Salamanca fue escenario de un pleito entre conductores de Uber con elementos de movilidad del estado y taxistas de Salamanca. Estos últimos exigieron que los choferes de la plataforma respeten los lineamientos que establece la ley de transporte. El problema se generó el día sábado a mediodía porque conductores de Uber procedentes de Irapuato se negraron a una inspección. Esto generó movilización por parte del ejército mexicano, las fuerzas de seguridad pública del estado, policías municipales y agentes de vialidad. La confrontación inició en la calle Hidalgo en la colonia Nativitaza. Los taxistas locales y los conductores de Uber del municipio de Irapuato alegaron de forma acalorada de las palabras, pasaron a los empujones y estuvieron a punto de llegar a los golpes. Aproximadamente 60 conductores de Uber y poco más de 100 taxistas locales se trasladaron a la salida de la carretera Valle de Santiago, al lugar a donde remolcaron dos vehículos por parte de los elementos de transporte y movilidad del estado. Esto ocasionó que los trabajadores de Uber exigían la liberación inmediata de los vehículos y obstruían el paso en un carril de la carretera Salamanca Celaya, lo que ocasionó un caos vehicular. Finalmente dos vehículos quedaron a resguardo de la dirección de transporte del estado de Guanajuato y se pactó una mesa de negociación con el gobierno del estado en los próximos días. Con información e imágenes de Jesús Acosta y con voz de Jorge Mora para El Salmantino y El Salmantino Radio.